La existencia de la banca central en nuestro país se remonta a 1922, cuando se creó el Banco de Reserva del Perú, al que se le encargó la tarea de regular el sistema crediticio y centralizar la emisión monetaria. En abril de 1931, se transformó en Banco Central de Reserva del Perú, aceptando la recomendación de la misión Kemmerer. La Constitución Política del Perú establece que la finalidad del Banco Central de Reserva es preservar la estabilidad monetaria y le otorga autonomía, condición fundamental para que realice su trabajo técnico y logre mantener el valor de nuestra moneda, el sol. Existe estabilidad monetaria cuando la inflación es relativamente baja, es decir, sin promedio, los precios de los productos que consumimos y el costo de los servicios que demandamos no varían demasiado a lo largo del tiempo. El principal aporte que un Banco Central hace a la economía de un país es mantener una inflación baja y estable. Cuando hay estabilidad de precios, no existe incertidumbre, y las personas y empresas pueden comprar, ahorrar, invertir o planificar su producción y sus ventas con tranquilidad, pues los ciudadanos tienen confianza en su moneda. Se propicia así un mayor crecimiento económico y se crea más trabajo en beneficio de todos. Cuando no hay estabilidad, se trastocan las decisiones de ahorro e inversión y se afectan la producción y el empleo. Para mantener el poder adquisitivo de nuestra moneda, el Banco Central sigue el esquema de metas explícitas de inflación. La meta de inflación contempla un rango entre 1% y 3%, buscando así anclar las expectativas de inflación en un nivel similar al de las economías desarrolladas y establecer un compromiso permanente con la estabilidad de la moneda. El Banco Central analiza permanentemente la evolución de los precios en la economía para actuar preventivamente y en ocasiones, cuando proyecta que la inflación podría ubicarse fuera del rango meta, toma acciones anticipadas para regresarla al rango entre 1% y 3%. Para ello, usa como instrumento la tasa de interés de referencia para el mercado interbancario. A través de ella, consigue influir en las variables que afectan a la inflación. ¿Cuáles son las funciones del BCRP? El Banco Central de Reserva, además de mantener la estabilidad monetaria, regula la moneda y el crédito del sistema financiero, administra las reservas internacionales, emite nuestros billetes y monedas e informa periódicamente sobre las finanzas nacionales. La regulación de la moneda y el crédito del sistema financiero la hace a través de operaciones con los bancos, tales como subastas de certificados de depósito, operaciones de reporte, intervenciones en el mercado cambiario de moneda extranjera y requerimientos de encaje, entre otros. De acuerdo con su ley orgánica, el BCRP administra las reservas internacionales, tomando en cuenta los criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad. En un mundo globalizado, las reservas internacionales son importantes porque protegen al país y se puede recurrir a ellas para reducir los efectos negativos de eventuales crisis financieras internacionales. El Banco Central también provee a la economía de una cantidad adecuada de billetes y monedas con el fin de que las personas y empresas realicen sus transacciones con fluidez. Igualmente, informa periódicamente sobre las finanzas nacionales a través de diferentes publicaciones, como la nota semanal, el resumen informativo, el reporte de inflación, el reporte de estabilidad financiera, la memoria anual y el resumen diario de sus operaciones monetarias y cambiarias, entre otras publicaciones. Cualquier persona puede acceder a información actualizada del Banco Central a través de su página web www.bsrp.go.pe Las redes sociales y mediante el uso de aplicaciones para celulares o dispositivos móviles. Además de su sede principal, el Banco Central cuenta con sucursales en las ciudades de Arequipa, Puno, Jusco, Huancayo, Iquitos, Piura y Trujillo. La Casa Nacional de Moneda, creada en 1565 y que es la más antigua de Sudamérica, forma parte del Banco Central y se encarga de fabricar las monedas que nuestra economía necesita. El Banco Central también realiza actividades que promueven el desarrollo y la difusión de la cultura en nuestro país a través de su museo que exhibe un variado patrimonio cultural. Del museo numismático que alberga una magnífica colección de medallas, billetes y monedas. De su actividad editorial, de la realización de sus concursos de arte y literatura, de su biblioteca especializada en economía y finanzas y de la emisión de monedas conmemorativas y de colección. Igualmente, ha puesto en valor importante patrimonio arquitectónico, como la Casa Urquiaga en Trujillo, la Casa Goyeneche en Arequipa y el Tribunal Mayor de Cuentas en Lima. Estos magníficos locales, considerados como patrimonio cultural de la Nación, albergan oficinas del banco y salas de exhibición de bienes culturales. El banco también lleva a cabo una importante labor educativa mediante la realización de sus cursos de extensión universitaria, el de economía desde 1961 y el de finanzas avanzadas desde 2008. A través de estos cursos, el banco incorpora a la institución a los alumnos más destacados del país. Asimismo, anualmente, se dictan cursos de actualización para alumnos de provincias y profesores de economía y se convoca a encuentro de economistas, un concurso escolar y a otro de investigación en economía y finanzas. Banco Central de Reserva del Perú.